Hola, muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a GTE. Soy Rekha Gómez, de nuevo aquí una temporada más para comentar las guías de armas de Infinite Warfare. Preparaos para comenzar una nueva ruta que nos llevará a descubrir los secretos y mejores combinaciones de accesorios para las armas más futuristas que hemos visto en la saga. Y es que, a pesar de que este juego os parezca malo comparado con Black Ops 3, está lleno de diversión y de sorpresas. Así pues, comencemos ya con la primera guía. Vamos con la NV4. La NV4 es un rifle de asalto totalmente automático desbloqueado por defecto en el multijugador de Infinite Warfare a partir del nivel 1, teniéndolo siempre disponible para nosotros. Estamos ante un arma polivalente en toda regla, ofreciendo un daño medio de 30 puntos a cortas y medias distancias, y a partir de los 41 metros de distancia, que ya podríamos considerar largas distancias en este juego, ofrecerá 23 puntos de daño. Esta es una de las grandes razones por las que la NV4 es tan popular entre los jugadores. Ofrece un daño medio, pero muy constante, necesitando siempre 4 disparos para matar, y en largas distancias, 5 disparos. Es esta consistencia para matar la que hace que todos disfrutemos al usarla, y es que rara vez sentiremos que no mata. El multiplicador de daño por disparo a la cabeza en esta NV4 es de por 1,1, lo cual nos viene de perlas a largas distancias, donde podremos matar de un disparo menos si tenemos mucha puntería, y en caso de estar fecal al enemigo, será completamente inútil salvo que esté ya herido. Con el accesorio de balas huecas, podemos ampliar a este multiplicador a 1,35, que sí que será útil, ya que reduciremos el número de disparos a cualquier distancia en uno. Su cadencia también es media, ofreciéndonos un tiempo de disparo de 98.000 segundos, lo que significan 612 disparos por minuto, que no está nada mal, dado que teóricamente seríamos capaces de matar 2 enemigos por segundo. En este juego no hay fuego rápido, así que nos tendremos que contentar con esta cadencia. A pesar de este daño medio y esta cadencia media, la NV4 cuenta con un as bajo la manga que la hace incluso más ideal si cabe para novatos y personas con menos puntería que un borracho intentando mear por dentro del retrete. Y ese as bajo la manga es su casi nulo retroceso. Su patrón de disparo es prácticamente el mismo siempre y nos ofrece gran puntería y estabilidad, tanto a medias como a largas distancias. Esto provocará que sea más fácil mantenernos en el blanco incluso en las peores situaciones. El tiempo para matar es relativamente bajo, siendo de 392 milisegundos, pero tenemos que tener en cuenta dos cosas. Uno, no es un arma para matar rápido, sino un arma fácil de usar, apta para cualquiera y que ofrece el mismo resultado casi siempre. Y dos, su mayor prioridad es la precisión, y por ello, aunque el TTK alias time to kill o tiempo para matar sea mayor que el de otras armas, ese tiempo será muy consistente a cualquier distancia, ya que la mira apenas se mueve, evitando la necesidad de corregir el retroceso o usar variantes o accesorios que disminuyan dicha desviación. En cuanto al tiempo de apuntado, podremos meter mira con la NV4 en 250 milisegundos, lo cual está bastante bien, ya que es un tiempo algo superior al de otros rifles, que nos permitirá apuntar a los blancos de forma más rápida. Este tiempo se reduce considerablemente usando el accesorio desenfundado, pero bueno, igualmente el arma es tremendamente precisa, así que no habrá problemas aquí. El disparo desde la cadera es más concentrado que el de otros rifles de asalto, pero debido al daño medio y tiempo para matar no demasiado bueno, notaremos que es un poco extraño, aunque muy corta distancia sin duda es mucho mejor que apuntar. Las recargas son de lo más relajado, necesitando 2 segundacos para la recarga completa o 1,68 segundos cuando tenemos aún balas en el cargador. Esto hace de la NV4 una buena compañera, sin necesidad de usar la ventaja destreza, que reduce estos tiempos en medio segundo. Finalmente, aunque la munición es la estándar, 30 por cargador y 45 por cargadores ampliados, si usamos una variante con la ventaja reservas podremos tener un 20% más de munición por cargador, concretamente de 30 pasaremos a 36 balas, y usando cargadores ampliados en lugar de 45 tendremos 54. Así pues, la munición tampoco será problema. Y bien, ahora que ya sabemos cómo funciona el arma, veamos qué accesorios y ventajas son los más recomendables a la hora de usar la NV4 en su versión básica. La NV4 cuenta con una mira de hierro por defecto más que satisfactoria. Limpia, bonita y para toda la familia. Cualquier distancia es perfecta usando esta mira, y más sabiendo que se va a mover poco o nada gracias al bajo retroceso. Si tienes un día aventurero, siempre tienes miras opcionales válidas, como la Reflex o la Loe, que siempre vienen perfectas, o incluso la mira CMV, que es similar a la Reflex pero contando con dos tubes. Como accesorios, tenemos no muchas opciones, pero sinceramente, para embrevecer aún más a esta bestia, poco nos hace falta. El desenfundado es un accesorio que en los rifles de asaltos siempre viene bien. Debido a que en medias distancias, que son lo que más encontraremos en el juego, otras armas matan mucho más rápido que la NV4, y en ese aspecto estaremos en desventaja. El desenfundado reduce en casi 100 milisegundos el tiempo de apuntado, y nos deja con un arma que apunta a una velocidad endiabladamente rápida, y que nos ayudará a explotar la mayor baza, que es su puntería, de forma más constante y menos problemática. Es sin duda un accesorio interesante para cualquier tipo de jugador. Los cargadores rápidos son algo opcional, sobre todo sabiendo que la cadencia no es alta y teniendo en cuenta que los tiempos de recarga tampoco son muy dolorosos. Sin embargo, ya que tenemos una buena precisión, y ya que necesitamos mínimo 4 disparos para matar, no está de más aumentar el número de enemigos que podemos matar sin pausa. Aumentamos en un escalofriamente 50% la munición que llevamos, no solo en el cargador, sino también la total, haciendo que carroñero sea menos necesario. Así pues, es una buena opción si queremos arrasar. El silenciador es otro gran amigo de la NV4. De hecho es de las mejores armas a las que poner un silenciador, porque el alcance de la NV4 es bastante bueno, e igualmente al reducir de 41 metros a 30 metros el alcance de 4 disparos, seguimos siendo mortíferos a distancias bastante decentes. En el peor de los casos necesitaremos un disparo más en ese rango de 10 metros que perdemos, pero bueno, vale la pena debido a los enormes beneficios que nos ofrece a la hora de ocultarnos en el mini-map enemigo, así que nunca dudéis que es una buena elección, sobre todo en la variante Flatline. Finalmente, las balas de punta hueca son nuestra última recomendación. Ya os adelantamos antes que lo que ofrecen es básicamente un aumento en el multiplicador de daño por disparo a la cabeza. Este multiplicador es normalmente de por 1,1, pero con este accesorio pasa a ser de por 1,35. Parece poca cosa, pero en el rango de 4 disparos, con tan solo uno de ellos sea la cabeza, tan solo necesitaremos 3 disparos en lugar de 4, y lo mismo a largas distancias. Con solo acertar un tiro a la cabeza, necesitaremos solo 4 disparos en lugar de 5. Vamos, que con la buena puntería del arma es muy fácil dar disparos a la cabeza, y con este accesorio haremos de la NV4 un arma aún más mortífera. Como ventajas, la opción de destreza es válida si vemos que morimos mucho al recargar, puesto que reduciremos las recargas en medio segundo, que quieras o no, se nota. Fantasma es el compañero ideal de la NV4 a la hora de usar el silenciador, para tener una nueva clase perfecta para pasar desapercibido. Carroñero no es necesario en la mayoría de ocasiones, porque mucha gente usa la NV4, así que podremos recoger la munición del suelo con bastante frecuencia. Virador es una opción decente, ya que reduce ligeramente el estremecimiento cuando nos disparan, y además podremos ver el nombre y la vida de los enemigos desde un 40% más lejos. En base a estas indicaciones, os hemos creado 3 clases recomendadas a la hora de usar la NV4. La clase ágil y atento, para eliminar sin problemas incluso en cortas distancias y teniendo siempre mayor control de la situación. La clase NV3 disparos, para necesitar 3 disparos allá donde vayas. Y la clase silencio invisible, para que ni tus compañeros de equipo sepan donde estás masacrando. Estas son nuestras clases recomendadas, pero recordad que pueden marear si esperamos atendiendo a vuestros gustos y preferencias, así que las clases sigas aquella mejor gestión. En resumen, la NV4 es una bestia, lo mires por donde lo mires. Es el ejemplo perfecto para enseñar a alguien que la teoría y la práctica son dos cosas distintas. Parece en un principio un arma normalita, con todo estándar, sin destacar en nada excepto en una cosa. Su precisión. Y es que esta es la base del arma, y la que la hace tan perfecta. Su poco retroceso y su consistencia para matar son algo que cualquier novato o veterano aprecia. Usarla un par de partidas sirve para que sientas que ya la controlas a la perfección. Su mayor defecto, quizás, es su bajo daño, ya que necesitamos mínimo 4 disparos para matar, pero con un par de accesorios por aquí y por allá, logramos un arma que poco tiene que mediar a la ACR del Modern Warfare 3, mítica arma que estará siempre en nuestros corazones. Le ponemos de nota un 8 en la teoría y un 9 en la técnica, porque sin necesidad de usar variantes, estamos ante un arma que ejecuta enemigos de forma sencilla y apta para todos los públicos a pesar de no tener características demasiado buenas. Y es que con la NV4 no vivirán tras 4 disparos. Madre mía, madre mía, empezamos bien la temporada, alistadme al club de la comedia. Nada más por hoy gente, espero que os haya gustado la guía, así que no olvidéis votar el vídeo. Y no os perdáis la próxima guía de armas, con un subfusil que sin duda viene de otra era. Jeje. Solo aquí, en GTE. Y en GTE. Y en GTE. Y en GTE. Y en GTE. LOS MÁSES. Gracias.